Música Un día estuve andando por la ciudad que bajó el sol, resplandocí, tuve un impulso y de pronto me pararon un paro, me senté y entonces lloré. Música Lágrimas blancas corrieron tras por mi fe y eran de pura tontería. No encontré nada consistente por lo que lloró, no sé por qué, solo sé que lloré. Música Frente de mi rumbo he bajado borrachado hacia el mar, mientras les daba ser oscura fea. Música Pensa en el mundo, mientras caminaba sin pensar, en confeser, solo confeser. Música 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 Música